¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante Hoy en el canal sobre Rainbow Six, sobre información de Rainbow Six Bastante, bastante interesante porque hoy, hace nada, unos minutos Ubisoft Ha confirmado de que hoy, día 19 de abril Llega el parche de mitad de temporada con el cual Viene muchísima, pero muchísima información y mucho contenido Que como digo, hoy ya tendremos disponible en el juego En cuanto, pues bueno, se actualice en estas horas En PC será a las 3 de la tarde En Xbox será a las 4 de la tarde Y en Play será a las 5 de la tarde Esto son los horarios, ¿vale? Y aquí tenemos pues todo el contenido que viene con esta actualización Que como digo, es el parche de mitad de temporada que siempre pues tenemos en Rainbow Six Hoy tendréis gameplay, en este caso, en el nuevo mapa Porque amigos y amigas, como bien dijeron Hace, bueno, cuando salió el año 7 Cuando lo presentaron, cuando salió Demon Veil como tal Comentaron de que, en este caso, Emerland Plaint Que era el nuevo mapa que llegaba para esta primera temporada de este año 7 No llegaba para comienzos de Demon Veil Porque no lo habían terminado y demás Y lo iban a sacar a mitad de temporada Así que aquí lo tenemos ya por fin en el juego normal Amigos y amigas, hoy tendréis gameplay en el nuevo mapa El tamaño de la actualización en Ubisoft son 3,75 GB En Steam 2 GB prácticamente En Xbox One serían 2,5 GB prácticamente En Xbox Series sería 2,61 GB En PS4 casi 3 GB Y en PS5 serían prácticamente casi 2,5 GB 2,32 GB y medio Así que la verdad que bastante, bastante Bien, luego, después del nuevo mapa de Emerland Plaint Que como digo, llega todo esto hoy, día 19 de abril Tenemos más cambios Los cambios que comentamos de todos los operadores El cambio a Bandit, el cambio a Blackware El cambio a Gridlock, el cambio a Nomad Zorich Warden, Jing En este caso, no llega el cambio para Smoke Lo cancelaron Así que todo el mundo tranquilo Pero todos estos cambios, si los queréis ver Bueno, dando mi opinión y demás Los tenéis públicos ya en mi canal Hice vídeo, bueno, comentando todos estos cambios Que bien los estáis viendo aquí en pantalla Y luego, pues, le hice vídeo individual Por así decirlo A cada cambio que yo iba viendo más importante como tal Como puede ser el de Bandit El de Smoke, en su momento que cancelaron Y todo esto Así que tenemos todo el cambio En este caso, todos los cambios de balance Para los personajes, menos para Smoke Llegan también hoy, día 19 de abril Como digo, si os queréis ver Todos estos cambios, comentados Dando mi opinión y todo esto Habrá salido ya en pantalla El vídeo que hice hace unas semanas También tenemos el equilibrio de los dispositivos Ahora, las Claymore Pasarán, todos los personajes que tengan Claymore Pasará de tener una Claymore A dos Claymore por personaje Así que eso, la verdad que está bastante, bastante guapo Eso también lo comentamos en su día Y ahora, amigos y amigas Viene contenido bastante, bastante interesante Para la gente de consola Un contenido que también, pues, comentamos Dijimos en su momento Cuando se presentó el año Cuando se presentó Demon Bale como tal Que era, en este caso, sobre todo El campo de visión Ajustes y mejoras Amigos y amigas Llega el campo de visión Para consola Para todas las consolas Vais a poder tener Nueva venta de FOB Amigos y amigas La pregunta del millón ¿Por qué lo han metido ahora? Y, bueno, ¿por qué lo han metido ahora? Que ahora sabemos Que se puede Se puede tener como tal Se puede Se puede llevar En consola Porque siempre, pues Siempre nos han dicho Que el FOB en consola Era inviable Por así decirlo Pues, bueno Para esta temporada de Demon Bale Llega FOB en consola La pregunta del millón Es el por qué No habéis tenido La gente de consola FOB antes Pero, bueno Lo podéis disfrutar Amigos y amigas Va a ser un juego Completamente diferente Ya os digo Vamos, ya os lo digo Con 90 de FOB La cosa cambia bastante Luego tenemos salud del juego Pequeñas colecciones, ¿vale? En el gameplay Diseño de niveles Agentes Experiencia del usuario Tenemos pequeñas cosas Pequeños cambios Pero, lo más importante Ya, para terminar Campo de visión En consola Llega el FOB El campo de visión Básicamente Ahora vais a poder ver El juego Pues, eh De una manera diferente Como digo El campo visual El campo de visión Lo vais a poder ver Un poco más amplio De lo normal ¿Vale? Va a cambiar bastante Y como digo El gameplay va a ser Muy diferente Exactamente como lo tenemos A día de hoy en PC Luego tenemos Cambio en dispositivos Las Claymore Como he comentado antes Ahora todos los operadores Que lleven Claymore Tendrán en vez De una Claymore Dos Claymore Luego tenemos Cambio en Jyn Bastante normalito Cambio en Warden Bastante normalito Cambio en Nomad Y Orich Y Orich bastante normalito Luego tenemos Un cambio en Gridlock Bastante importante Y que ahora tendrá Cuatro cápsulas De su habilidad En vez de tres Luego a Blackbird Le añaden las Claymore Y le quitan La plancha ¿Vale? Y a Bandit Que esto es muy importante También Ahora Bandit Puede colocar Varias baterías En la misma superficie O el mismo dispositivo Tanto en alambres De espino Escudos desplegables Y sobre todo Lo más importante Que es por lo que Se ha hecho Este cambio Paredes reforzadas Ahora el Bandit Va a cambiar Bastante Así que Así que amigos Amigas Con esto Y el nuevo mapa Emerson Plain Tendríamos El parche De mitad de temporada Demon Veil Esta primera temporada De este año Si te dejadme abajo En los comentarios Si os mola este parche La verdad que viene Cargadito De contenido Así que la verdad Que mola bastante Un placer como siempre Habéis tenido ya Un vídeo Antes que este Para que le echéis un vistazo Simplemente dejar un like Una suscripción Que es completamente gratis Y me podéis seguir En todas mis redes sociales Instagram Tik Tok Twitter Lo tenéis por ahí Es completamente gratis Como también Suscribirse a este canal Y darle un like A este vídeo Si te ha gustado Y sinceramente La verdad Que yo Te lo agradezco bastante Así que amigos Amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao